¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y esto es lo más destacado de la semana. Ya le anticipábamos que a principios de esta semana se darían a conocer datos económicos importantes. Bueno, pues el IMSS dio a conocer las cifras de generación de empleos y tuvimos un mal primer semestre del año. Se han generado 289,301 empleos formales y aunque parecen muchos, es la peor cifra desde 2009. De hecho, en junio se perdieron poco más de 14,000 empleos y es la peor cifra en junio desde 2002. Contrario a lo que se esperaría por las intenciones que ha manifestado el presidente, la Secretaría de Agricultura ya nos metió en un lío. Desde este miércoles, alrededor de 50,000 campesinos han estado cerrando carreteras en diferentes estados de la República por falta de apoyos. Diversas organizaciones se unieron a la llamada Movilización Nacional por la Productividad, por la falta de atención del gobierno y la preferencia que le han dado a Pemex reclaman financiamiento, entrega de fertilizantes e insumos para aprovechar las lluvias que ya están aquí. Hay que estar atentos a los precios de la canasta básica. Escuche esto. De acuerdo con datos del Inegi, la Guardia Nacional ha iniciado labores con poco conocimiento entre los ciudadanos, pero gran confianza. Poco más del 29% de los entrevistados identifica a la nueva fuerza de seguridad, pero de ellos, casi 71% dice que dará buenos resultados. Mientras tanto, en Huehuetoca, en el Estado de México, la policía detuvo a una banda de secuestradores. ¿Qué cree? Tres de los integrantes eran de la Guardia Nacional. Al respecto, el presidente dijo que aún no entraban esos elementos a la guardia. Ojo con eso. Entre tantos delincuentes que andan aún libres, se nos olvidaba que el Chapo Guzmán estaba esperando sentencia. Bueno, pues el juez Brian Cogan ya resolvió y le dio cadena perpetua más 50 años de prisión al narcotraficante sinaloense por ocho de los diez cargos en su contra. El Chapo va a terminar sus días en una prisión verdadera de máxima seguridad, probablemente en el penal de Florence en Colorado. Y al conocer la sentencia, ¿qué cree? El Chapo dijo que Estados Unidos no tiene justicia y lamentó no haber podido abrazar a sus hijas. Se acabó el Chapo. Se entregaron los World Travel Awards. Son conocidos como el Oscar del turismo y de ahí sale quizás su recomendación para estas vacaciones. Usted que ya se cansó de Huastepec o Valle de Bravo. Resulta que Colombia fue reconocido como el mejor destino del año en Sudamérica y en particular la capital Bogotá se llevó el premio como destino líder en convenciones, Cali como destino cultural y Cartagena como el mejor sitio para su luna de miel. ¿A poco no le da curiosidad? Ahí está el resumen informativo de la semana, pero no hay que perder de vista en los próximos días lo que sucede en el despliegue de la Guardia Nacional, la baja de calificación de Pemex que parece inminente y afecta las expectativas económicas y la reunión del domingo entre Marcelo Ebrard y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el tema migrante. Si quiere más información, ángelmetropolitano.com.mx. Chau, chau. Chau.